Si en problemas te encuentras y no pares de llorar Si ves que todos salen mal Si en un pozo oscuro o encarcelado estás Mira al cielo, Dios tiene un plan Sé fiel, sé fiel y no pares de soñar Sé fiel, sé fiel y tus lágrimas Dios se jugará Y al final verás tu sueño realidad Si la tentación se acerca y flaqueando tú estás Pide a Cristo fuerzas para luchar Recompensa que tendrás por tu fidelidad Sé fiel, sé fiel y no pares de soñar Sé fiel, sé fiel y no pares de soñar Sé fiel, sé fiel y tus lágrimas Dios se jugará Y al final verás tu sueño realidad Sé fiel, sé fiel y no pares de soñar Sé fiel, sé fiel y tus lágrimas Dios se jugará Sé fiel, sé fiel y no pares de soñar 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 Gracias por ver el video